Llegué aquí y me indicaron que faltaban algunas personas por identificar, nos trajeron algunas pertenencias, dentro de esas no estaban las de mi mamá, entonces me dijeron que venían dos helicópteros más que ya llegaron, ahorita estoy esperando porque me dijeron que tenían que estabilizar a las dos personas que empezaron aquí y hasta que no las tengan estabilizadas no nos pueden dar mayor información.